El corrido del compaleo, esto que dice, así En las mochisinas lo hago y se quito me han de ver Casa de los solaritos que me lo rincojo a hacer Pero no todo es trabajo y me pego un buen descanso Me gusta echar el relajo con la flaca por un lado De cero, dos días me voy a Colorado para seguir elaborando Disfruto el mucho momento, yo no me ando con rodeos Mi mano para el amigo y las balas para el enemigo La verdad sufrí bastante por la muerte de mi padre Su pasivo llevo siempre a donde quiera que yo ande Sin olvidar los pendientes de trabajo como me dijo mi padre Mi carrera hoy se encuentra encerrado Pero ya cuento los días para volver a mirarlo En poco me miran chambeando Y más de los verdes seguiremos levantando Es cuestión de tiempo para darle y para seguir bateando No le sigo lo que muevo para que quiero quemarme Les dejo claro que no soy una persona importante Pero para mi familia yo soy el Pilar Maira Por ellos trabajo siempre cada noche un día por día No se atrevan a rimarse porque la verdad que no la contaría Con la gente del naranjo allá abajo Y Cristian fue el que a mi me ha dado el mando Con su carnal estamos al virigazo Y con Pache seguiremos laborando Me despido, soy guerrero, se los digo ya que andamos al chingazo